... Civiles sirios lanzan piedras contra las tropas estadounidenses que abandonan el país en dirección a Irak. Es la imagen de este lunes en la frontera entre el extremo nororiental de Siria e Irak, la que cruzaron alrededor de 100 vehículos como parte de la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de retirar sus fuerzas de la región. La retirada de Trump deja el camino abierto para que Turquía lance una ofensiva contra las fuerzas kurdas, lo que provocó la crítica internacional. Pero Ankara dice que necesita crear una zona de amortiguamiento para protegerse de lo que sostiene es una amenaza terrorista hacia su país. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha vuelto a defender su operación en una conferencia en Estambul, en la que acusó a la OTAN y a la Unión Europea de ponerse del lado de los terroristas. El fuego continuó durante el fin de semana en la frontera turco-siria, donde tuvieron lugar explosiones y disparos, aunque de menor intensidad que en fechas anteriores. Turquía selló cinco días de tregua, plazo que expira este martes. En Siria, los soldados toman posiciones a la espera de saber cuál será el próximo paso que dé el presidente turco, que va a volar a Sochi para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!